Amén, gloria a Dios Cristo Ibe ¿Qué? ¿De dónde me viste? No, ese no era yo en el antro ayer, no, no, no Acelera, acelera, acelera Amén, aleluya Oye, tú Ey, ey, ey Ey, ese me dame dinero Ey, tú págame Tú me debes dinero y también ven a Cristo Y págame Ey, ey Aleluya, aleluya Ey, tú el que va ahí Oye Ey, tú Acepta a Cristo Mira, no te estoy preguntando Te estoy ordenando Sujétate Ah, qué grosero Cristo vive Cristo vive Ay, ay, ay Y en el de la reta El de la reta Serena, serena, serena 가장 big który El de la reta ¡Suscríbete al canal!